Si me ven llorando Es que tengo una pena Tengo una herida muy grande En el corazón Juraba que me amaba Y todo era mentira Sus besos, sus caricias Era falso su amor Y ahora estoy tomando Brindando por ella Porque solo el licor Me calma esta pena Por favor, amigo Traiga más cerveza Que me quiero embriagar Es muy grande mi pena La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... Música No llores corazón Pues no vale la pena No llores corazón Por una ingrata y traicionera No llores corazón Pues no vale la pena Lindas son, bonitas son Mientras más hermosas son más mentirosas Música Vaya, amando Música No llores corazón Música Pues no vale la pena Ay, pero que pena tengo yo Estoy herido y me mata el dolor No llores corazón Música Pues no vale la pena No llores corazón No llores corazón Música 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 No llores corazón Pues no vale la pena Jurabas que me amabas Y al final No saliste con nada No llores corazón Música Pues no vale la pena No llores corazón No llores corazón Música 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 Música